El multifuncional inalámbrico Epson Ecotank L4160 con sistema original de tanque de tinta es la mejor opción para cuando surgen necesidades de trabajo en casa. Sistema de tanques frontales para fácil monitoreo de tintas con alta capacidad y suficiente tinta para imprimir económicamente por un largo tiempo. Ecotank, el número uno en impresión sin cartuchos. Gracias al cabezal de impresión de larga duración micropiezo de Epson, podemos ofrecer una garantía limitada y extendida de dos años con registro, la cual te da acceso a la red de soporte y servicio que solo Epson brinda en Latinoamérica. Vía Epson iPrint o con Wi-Fi Direct, imprime de manera inalámbrica desde tu smartphone o tablet o remotamente con Epson Email Print. Su diseño compacto y su panel de operación simple son ideales para imprimir lo que quieras, dándote hasta 7.500 páginas en negro o 6.000 páginas a color con altísima resolución. Esto equivale a 35 juegos de cartuchos y un ahorro de hasta 90% en tinta. Con el nuevo sistema de llenado codificado EcoFit, el rellenar los tanques es automático, simple y sin errores. Las botellas de alto rendimiento hacen que sea fácil rellenar el tanque sin derrames y brindan un bajo costo de impresión. Escanea, copia e imprime con resultados de la más alta calidad. Imprime hasta tamaño carta o A4 sin bordes fácilmente. Documentos con colores vivos y texto nítido con tinta negra pigmentada hasta en impresión a doble cara para ahorrar papel. Capacidad de 100 hojas. Ranura de tarjeta de memoria para impresión sin necesidad de una PC. Responde rápidamente a las necesidades del trabajo al estar en casa y únete a los 25 millones que nos prefieren. Con el multifuncional inalámbrico Epson EcoTank L4160 con sistema original de tanque de tinta. Epson, exceed your vision.